Un efecto inesperado ha tenido la orden del presidente de negar el acceso al país a inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. La Unión de Libertades Civiles dijo que ha recibido millonarias donaciones durante el fin de semana pasado. Recibió 24 millones de dólares que equivalen a 6 veces las donaciones que la organización recibe en un solo año. El dinero se usará para la defensa de los derechos civiles.